¿Qué es el desarrollo de la agricultura? 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 Yo creo que una de las cosas que vemos nosotros, incluso aquí ahorita, revisando parte de los subsidios que incluso en el gobierno federal tienen establecido, hay de recursos para el Proagro, que antes era el Procampo, 14.151 millones de pesos. De esos 13 millones y medio de hectáreas de cultivos son las que se están apoyando en el país. De esta cantidad de tierras y del padrón que está en el Proagro, hay 2.534.335 beneficiados. Este padrón, revisándolo, el 97.87% de los beneficiarios tienen parcelas de menos de 5 hectáreas, o sea, es la gran mayoría. Y reciben anualmente 4.395 pesos de subsidio. Y tenemos un 0.4% de los beneficiarios con propiedades de más de 100 hectáreas y reciben 105.537 pesos. O sea, hay un gran contraste de más de 1.000% de lo que recibe un productor rural que sí requiere del estímulo, del apoyo para poder iniciar sus tareas productivas. Y esta parte es una parte que hemos discutido con la Secretaría de Agricultura. La vez pasada les enseñamos estas cifras, no las compartí el secretario porque decía que teníamos malos datos. Están malos sus datos y vamos a revisarlos. Échenme a los asesores para revisarles, que no, pues se los mando. Pero hasta ahorita no nos han podido corregir este detalle de cómo se están aplicando los apoyos al que más tienen, no al que menos tienen. Y esta política de los subsidios en nuestro país, pues está encaminada, nosotros sentimos desde una óptica diferente. Y lo que hay que hacer, incluso con el dinero que se destina al campo, es darle una reorientación a esos recursos para apoyar al que tenemos que apoyar. Y que el que se puede defender, pues pueda seguir realizando actividades con financiamiento, que ellos se acceden al crédito, si tienen garantías, si tienen manera de poder establecer estos mecanismos. Y si unimos a esto el tema de la regularización fiscal, es otro de los problemas que viene pegando ahí en este sector agropecuario. Por las dificultades que el campo tiene para poder ser un causante cautivo. Y por último les diría que hay cinco programas en este tema del presupuesto en el PEC, que le hemos llamado nosotros en el especial concurrente, donde concurren las diferentes áreas del gobierno federal para financiar el desarrollo del campo. Hay cinco programas que son los que están orientados a la alimentación. Uno de ellos es el programa de incentivos para productores de maíz y frijol, el PIMAF, ya muy conocido. Empezó bien, nada más que luego entraron los despachos. Y ahora si no está uno dirigido por un despacho, no hay acceso a este PIMAF. Y todo es fundamentalmente vía crédito. El fomento al consumo de productos pesqueros y acuícolas. Ahí están los apoyos que en muchas de las zonas pesqueras del país tienen que ver con motores, con lanchas, con el equipamiento y que el precio de la gasolina que de alguna forma se están dando pero que no alcanzan a cubrir esto y que muchas de las veces son ocupados como herramientas de carácter electoral. Luego el más agro, la modernización sustentable de la agricultura tradicional. Hay otro que es el proyecto estratégico de seguridad alimentaria donde está encaminado fundamentalmente a garantizar el acceso a los alimentos, no importa el costo, sino el acceso. Y nosotros hemos establecido que tiene que ver mucho el acceso pero también la calidad de los alimentos y que debe de impulsarse en México una política de sustitución de importaciones que nos permita tener e impulsar una seguridad alimentaria, una autosuficiencia alimentaria que esa es la parte que hemos estado estableciendo como un término medio antes de plantearnos la pelea por la soberanía alimentaria. Porque son tres cuestiones diferentes y luego entramos en debate y como aquí hay una gran pluralidad de presencia en el Senado de la República y que tenemos que empatar intereses, pues creo que con esto de la autosuficiencia alimentaria sería una de las metas más puntuales, sin menos contradicción ideológica que pudiéramos alcanzar nosotros y poderlas establecer como programa. Para eso ya presentamos un conjunto de iniciativas aquí en el Senado para poder establecer una ley del derecho a la alimentación que permita revisar la calidad de la alimentación, la ingesta alimenticia y que el país tenga programado y resuelto este derecho constitucional a la alimentación. Y hemos hecho también la propuesta de un programa de planeación para poder garantizar que en el corto y en el mediano plazo logremos la autosuficiencia alimentaria de nuestro país y garanticemos fundamentalmente el financiamiento a los productores más pobres del país y que esto implique una política de desarrollo rural con un sentido social no con un sentido de impulsar la agroindustria que se ha ido convirtiendo incluso, vean ustedes los campos de San Quintín en una parte de una, pues dijéramos, explotación feroz en contra de los que menos tienen porque ahí se concentran migrantes de muchas partes del país particularmente ahora en este caso de San Quintín de compañeros de Oaxaca pero que sí hace falta que nosotros podamos poner el acento más en la producción de alimentos orientada al consumo nacional y que esas grandes empresas las puedan entender desde la misma Secretaría de Agricultura otras áreas que permitan que los subsidios no se canalicen hacia ese lado y estemos garantizando también la protección de los derechos sociales y políticos de los trabajadores y el último programa que vemos ahí son la vinculación de organismos de la sociedad civil donde el gobierno federal pues trata de establecer ahí una serie de apoyos y estímulos a los productores por eso yo felicito al compañero Enrique Rocha porque el día de hoy desde una perspectiva desde el Banco Interamericano de Desarrollo y de los compañeros de FIRA pues puedan acercarnos a una propuesta de cómo le hacemos para ser realmente financiables porque a veces declarativamente todos y las políticas están encaminadas a todos los productores rurales pero si ustedes ven desde el punto de partida como el 97.87% recibe menos que un 0.4% pues entonces desde ahí está la inequidad de las políticas encaminadas al financiamiento al campo y esto nos permita que tengamos la oportunidad de aprender de ustedes, de ver, de valorar estas visiones y que luego como una herramienta adicional pues las empujemos a la mesa de la Cámara de Diputados que es donde se va a hacer el tema del presupuesto y podamos defender algunos programas que nos permitan decir por esta es la ruta que hay que caminar los productores demandamos que se mantengan este y este y este programa y que le quiten los recursos a CETIY como el caso de Acerca que tiene concentrado una cantidad de recursos que sí los aplican pero que no se los dan al que lo necesita fundamentalmente son los de más altos recursos los que llegan a tener estos apoyos de Acerca y nos, siempre nos achacan con la falta de tener una figura jurídica la informalidad fiscal y muchas cosas más que nos dejan a nosotros en desventaja frente a estos productores o intermediarios de la comercialización pues que sí reciben los apoyos entonces, pues bienvenidos compañeros me voy a permitir ya me extendí declarar inaugurados los trabajos del día de hoy siendo las 10 de la mañana con 30 minutos y desearles éxitos a los compañeros ponentes muchas gracias compañeras y compañeros aplausos 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 aplausos